A continuación, las noticias más importantes en nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy lunes 21 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 4 y 5. Esto aplica hasta las 5 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 167 nuevos casos de COVID-19. Desciende poco a poco la cifra de nuevos contagios en el Cesar. A 17.403 casos llega la cifra de contagiados en el departamento. 11.950 se han recuperado. 4.822 se encuentran aislados en sus casas. 60 están hospitalizados. 67 en UCI y 504 personas han fallecido. Valledupar se encuentra entre las principales ciudades de la región Caribe con la tasa más baja de letalidad por COVID-19. Así lo dio a conocer el alcalde Mello Castro en un balance sobre la situación de la pandemia del municipio. Las cifras reveladas dejan ver que la capital del Cesar tiene 2.5% de letalidad, mientras que Montería registra el 12.7%, Río Hacha 7.1%, Cincelejo 6.5%, Barranquilla 5.9%, Santa Marta 5.4% y Cartagena 4.2%. Desde el corregimiento de Simaña, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar, se exportaron los primeros 19.000 kilos de piña a Toronto, Canadá. La gobernación del Cesar acompañó este proceso. Con explosivos, atacaron la estación de policía de Curumarí y Pailitas la noche de este sábado. El atentado dejó solo daños materiales y los alcaldes de dichos municipios se pronunciaron ante estos hechos que son investigados por las autoridades. Un municipio que lleva más de 50 años golpeado por el conflicto armado con grupos de izquierda y grupos de derecha. En tal razón solicitamos apoyo para inversión en mejoría de la infraestructura física de la estación de policía de servicios, dotación de cámaras e inversión en líneas de seguridad en nuestro territorio. Ante esta situación, el gobierno departamental convocó para mañana un Consejo de Seguridad para evaluar estos hechos de orden público. En medio del marco del toque de queda y la ley seca durante este fin de semana en Valledupar, fueron asesinadas dos personas. El primer hecho violento ocurrió en el barrio 7 de agosto. Holber Fabián Maestre Mendoza, de 48 años, quien se desempeñaba como mesero en un local de comidas rápidas, fue muerto de una apuñalada en el tórax, al parecer por delincuentes que habrían intentado despojarlo de sus pertenencias. El otro crimen se produjo la madrugada del domingo, en el barrio Bello Horizonte 2, donde fue asesinado de un tiro el enfermero Jonathan Viloria Orellano, de 28 años, al oponerse a un atraco que intentaron perpetrar dos sujetos en una vivienda, donde departía al lado de su novia cuando celebraba el Día del Amor y la Amistad. Un supervisor de vigilancia murió tras ser embestido la madrugada de este domingo por un vehículo a la altura de la calle 21 con carrera 18 en Valledupar. La víctima, identificada como Alejandro Castro, de 39 años, se desplazaba en una motocicleta cuando un carro lo impactó por detrás. Esa situación le ocasionó graves heridas que luego le provocaron su deceso. Dos hermanos, identificados como Virgilio y Heiner Bonet, se encuentran gravemente heridos tras sufrir un accidente de tránsito en la tarde de ayer al norte de Valledupar, tras impactar contra un vehículo cuando se transportaban a bordo de una motocicleta. En la vereda El Carbón, zona rural de Aguachica, un grupo de hombres con armas de largo y corto alcance llegaron anoche hasta la vivienda de una parcela habitada por una familia campesina y dispararon contra varias personas que allí se encontraban. En el ataque murió Rafael López, de 59 años, y su hermano José del Carmen Pacheco López, de 66 años, resultó gravemente herido. Es de anotar que en la zona hay presencia del Frente Camilo Torres, del ELN. Internados en una clínica de Valledupar, permanecen una mujer y su hijo de 8 años, quienes resultaron lesionados tras incendiarse la casa en la que se encontraban en el barrio Villa Dariana de Valledupar la noche de este viernes. El menor fue el más afectado en la conflagración, ya que presenta quemaduras en el 30% de su cuerpo. A 38 años y dos meses de prisión, fue condenado Abel Quintero Gelbis por los delitos de tentativa de homicidio agravado, hurto calificado y tráfico y portes de arma de fuego. En hechos ocurridos el 7 de septiembre de 2016, en Valledupar, en el barrio 5 de noviembre, cuando disparó contra un electricista identificado como Héctor Hernández González al intentar hurtarle sus pertenencias. La sentencia fue proferida por el juzgado quinto penal del circuito, confusiones de conocimiento. En el marco del Foro Educativo Departamental 2020, que se llevó a cabo de forma virtual, fueron escogidas dos experiencias significativas de los municipios de La Paz y Astrea. Una de las ponencias ganadoras fue guías didácticas de aprendizaje integrada a la educación propia, bilingüe e intercultural como una estrategia educativa y metodológica para aplicar la evaluación formativa en los tiempos de COVID-19 del Centro Educativo Caño Padilla-Yupa del municipio de La Paz.